¡Buenas! Bienvenidos una semana más al Espacio de Cocina de Orchardomili. Aquí andamos otra vez, el Caín y yo. Hemos dormido a las navidades. Esto es un récord, señores. Cabo en la hoja, ya seis comandáis todos. Esto ha sido duro, muchos excesos. Seguro, hemos pintado ahí bien. Seguro, todos no. Porque hay gente que está ahí, que no siempre se puede ver. Porque al final no sale daño. Entonces hoy, ahí hemos andado la navidad. ¿Qué podemos preparar el Caín? Bueno, no hemos ido a la tabla. Que para eso nos han sido ideológicas, nos han subido discusión. ¿Eh? Ha hecho carrera. Al final, bueno, ya dijimos acá ahora aquí con el Caín. Pero, buen chaval, dice. Cabo en la hoja. Pues hoy vamos a hacer arroz con alcachofas. No, esto es uno de los pasos preferidos que se ponió a la cocina de ellos. Con sienta bien. Ya más dice la Isa que es un bono. Palizador, para vesícula y palicia. Oye, un simple arroz con alcachofas. Bueno, lo importante es siempre la cocina. Tenemos que servir todo a siempre para cocinar. ¡Eh! Hoy me he traído la chuleta. Importante. Rápid y fácil. Todos esos que tenéis ahí con el móvil. Da igual, a mí me ha gustado desde el que era yo. Yo uso la PDA. ¿Qué igual? Papel a cruzar. Ah, no es la hostia. Bueno, vamos aquí, ¿eh? Que tenemos hoy, rico rico, ¿eh? Confriger el constante. Cuando vamos a hacer un arroz, ¿eh? Aquí tenemos un arroz que se conoce hoy bien. Que viene aquí de Navarra, ¿verdad? Unos campos. Que viene ahí la madera de Adán. Ya para acá, ¿eh? Adán. Arroz de Navarra. Muy buen arroz que tenemos. Claro que hay mejores en otros sitios. Pero siempre intentamos, ¿eh? Hacer posibles cosas cercanas. Siempre lo que nos permita un poco. Bueno. La temporada, ¿eh? Y el producto que queremos trabajar. Nosotros, ¿eh? Esta vez nos vamos al arroz Navarra. Vamos a seguir presenta. Después del arroz. Importante. Una alcachofa. Nos estamos un poco tristes, ¿eh? Con esto de tiempo ya hablamos. Pero estoy a cambio climático. Esperando a las alcachofas ecológicas. Andamos. Todavía no bruta. ¿Y a dónde nos hemos ido, Karim? ¿Dónde hemos traído? Murcia. 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 Había dado que nos hemos traído. Ahí estuvo trabajando mucho tiempo Karim. Malamente. Alcachofas tenemos. Bueno, seguimos. Un pimiento, ¿eh? Un pimiento rojo. Podemos poner pimiento morrón. Al final ya sabemos que el pimiento nos lleva un poquito dulce, ¿no? Un pimiento que nos ha quedado en la secundaria. Y luego tenemos también como los puntomates. Hasta lo mismo. No, 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 no. Que no te engañen, ¿eh? Este ya hemos traído. Pero está llevando a los tibios. ¿De la alcachofa? De la alcachofa. 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 Importante. También tenemos puntomates. Y coloqui con la alcachofa. De la alcachofa. Y luego seguimos. Vamos. No puede faltar un plato, ¿eh? Vamos a tener el ajo. El ajo importante también es. Ajo rico que tenemos. Y de ajo imprescindible. Inmediato. El limón. Como explicaremos. Para que. Este es el secreto de algunos. Nosotros vienen con la alcachofa. El limón importante. Y al final esto es. He contido un amigo. Alcachofa. Como siempre. Oye. Pues estoy tratando de que. Oye. Un clásico de la alcachofa. Pero como no. Nos vamos a matar. Un poquito de sal. Un poquito de aceite. Que seguimos con nuestro aceite lavado. ¿Eh? Se está haciendo buena. Buen, buen. Buen aceite. Alcachofa. Que se le da un sabor. Y luego ya veremos. Que hemos preparado. Que haremos la siguiente. Si echamos algo en el arroz. Pues bueno. Que haremos un arroz. Bien. No. No puede quedar. Pero si antes hemos preparado. Por ejemplo. Alcachofa de verduras. No. Me acuerdo. Que lo podemos explicar. Esto es muy bonito. O sea. Que hay. Oto. 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 O sea. Es importante. Que tengamos los platos. Bueno. Pues ya está ahí. Nosotros lo que creéis. Es que tenemos. Para preparar el plato. Como que al final. Como que vamos. Como que vamos. No. Como que vamos. Como que vamos. Como que vamos. Oto. 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 Como que vamos. Oto. Lo que es importante. A mi me gusta. Es que hacemos muchas limpiezas. Que arraigamente. A ver. Y veas. Si no hace frío. Ove. Hay que ver. Si no queda el hueco ahí. Lo quemamos abajo. ¿Y esto de alcachofa? ¿Por qué la alcachofa? ¿Por qué la alcachofa? ¿Por qué la alcachofa? ¿En la harina? ¿Estos? ¿Qué típicos es que no pueden poner el nombre normales? ¿Esto no le va a formar Dios? ¿Y tal? ¿Hay? ¿Para? ¿Lo de estos? ¿Todo es que no lo va mejor para mi tierra? ¿No? ¿Eso es que no lo va mejor para mi tierra? ¿Todo es que no lo va mejor para mi tierra? ¿Y la vesícula está limitada? ¿Y la vesícula está limitada? ¿Y la vesícula está limitada? Bueno, importante. Bueno, eso nos ha gustado. Con la alcachofa que además, oye, de rico, 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 nos va a iniciar el hijo de la vesícula. Muy bien. ¿Has visto? ¿Por qué lo he visto? ¿Por qué? ¿Veis como ha estado aquí, Daniel? ¡Ven a la alcachofa! ¡Ven a la alcachofa! ¡Ven a la alcachofa! Un tiquet a ver, una alcachofa. Este tiquet a ver, Daniel. Yo os quería una fila de tabaco. ¡Claro! 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 Bueno, ahora vamos un poquito a empezar con nuestra receta. Después de haber visto la presentación aquí de los alimentos, tenemos ya un poco la definición de por qué vamos a comer este árbol con alcachofa y ahora que el alimento con la mano es para que vayamos un poco más larga. A ver, es más rápido, ¿no? Es importante, pues, la cocina. Pero luego, ¿qué tenemos que tomar de tiempo? Pues, por tanto, los alimentos es importante decir que se sientan en la cocina. Yo normalmente, pues, nos ponemos mano y mano, mano a mano, ahí, un cabillo, pero, oye, para que esto no sea la alcachofa, pues, lo que vamos a hacer es que nos pasan en una vez primero a las alcachofas. Por eso, por aquí, tenemos por aquí, eh, las alcachofas. ¿Qué es lo que hemos hecho que habíamos dicho antes? ¿Por qué el limón? Hombre, porque si al final, quitamos el limón, echamos cortadas por un gato, eh, ya las tenemos, ¿veis? Las alcachofas, perfectamente largas. Si no ponemos esto, ¿qué es lo que pasa? Eh, pues al final se nos pone el queja y queda pega, desvado. Y al final también comemos con los ojos, eh. Eso es muy importante. Otro truco. Hoy vamos a hacer un arroz, eh, que ya, ya habló por ahí tanto. Ese es arroz integral, ¿no? Claro, el arroz integral, que lo ha puesto un poquito más tarde, pero es importante que se haya nominado el arroz integral porque el arroz integral, porque el arroz integral lo que hace es que sube mucha la energía, lo que hace es que sube mucha la energía, lo que hace es que sube mucha la energía, lo que hace es que nada, eso va al pancreas, no debe ser nada, bueno, porque es como que sea un pancreas, está bien fuerte. Entonces, pues, nos pasamos a hablar muy rápido. Y tenemos tiempo, la noche anterior podemos poner un poco de, los silenciosos solares, entonces, vamos a saltar ahí, y nos vamos para adelantarlo, que luego nos va a quedar muy, muy bonito, un plástico, muy rico, que es como el de acá. Ahora ponemos el arroz con agua caliente, una horita de sobre y media, y luego tenemos que fijaros, ¿no? Como va a cambiar, como verá su descurro. Bueno, pues ya tenemos el arroz con esta cocina lavación del agua, ¿eh? Para que no nos quede loco ahí, porque ya nos hicimos lo que vamos a entrar, el tipo de trato también, es el caldito de la verdura que hemos preparado. Entonces, con esto, entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es, yo me busco la palla, con la que vamos a tener este, esta palla es solo para unas 4, 6 personas. Suficiente, ¿eh? Se nos damos ahí, vamos a ir tomando. Voy a cortar, primero el cambio del té, ¿eh? Un poquito la alcachofa, partimos por la mitad, ¿eh? Y luego le damos otro, ¿ok? No demasiado, porque si se va conociendo la alcachofa, al final luego se nos estropea todo el tiempo. Al final da mucha rabia, ¿eh? El plazo es importante que sea bonito, ¿eh? Porque cuando ponemos cabanes a yo, esas pinturas que veo ahí, esa gente ahora ahí, tengo amigos, ¿eh? Hay la distinta, la distinta. Coño, ¿qué va la distinta? Pero un poco menos, ¿eh? Que no cuesta nada. En vez de beber ahí, 8, 2, 3, 14, 15, 16, ¿eh? Se han quedado, al final no vas a limpiar ahí, ni el hilo de la vesícula, no va a acabar en el hospital. Y aquí tenemos la palma hacia el lado, ¿eh? Esto es impresionante. Vaya coda que tienes. Esto ya se ha despeorado. Habrá ahí todo un poquito ahí porque ya, hemos dicho, que hay que comer sano, ¿eh? La alcachofa, tipo, o sea, con mate psicológico. Los buenos de la tierra, eso nos va a quitar bien, ¿eh? Pues ya tenemos caliente. Ya hemos partido, ¿eh? Las alcachofas, igual. Y cuando parto ya, empieza a abrir, todo esto me hace, casi de nada más. Pero hay que comer con ventura también, ¿eh? No lo vemos demasiado, ¿eh? No lo vemos demasiado. Hay que comer rico y hay que quedarse bien. Pero sí, grandes, esto es todo. Bueno, ya tenemos las alcachofas. Vamos a ir a Darklox. Pasamos. Pues estamos todas, ¿eh? Trarementio. Pasamos. Tengo que ser la costada de domina. En la costada, es más importante, és grave. Es la presencia cuando tenemos todas estas pastime. Estasucian Easterá. Estamos ahorita aquí a este bajo,, es más otra khi la fijamos un poquito, mientras también se les da por abrazo. ahí contamos a mí ya va a dar un truco de ruedas a su lista hoy ya eh oye, ah! agrada es bueno a la gente que no oye que no le gusta la puerta es importante y bueno si de cualquiera también si no le gusta la puerta porque no tanto como estáis bien igual entonces tenemos el cuerpo aquí de la paella Algunos quieren mirar mucho, yo también, eh, lo que está hecho le decía, vamos a poner la mallera, para destacar de lo resto, se llama Pahilla, hay que hacer el caso al que sabe, porque si no sabemos, bueno, le vamos a dar un poquito de temperatura a la mallera, y vamos a dar todo lo que decíamos, con nuestro jardín de Navas, ya a ver este año, normalmente yo soy así, si acaso no hago un muero, hay que matar un muero, son como unas 4, ya va a dar un muero, y hay que tenerlo, que destruturamos a 40, o 60, ahí tenemos el país, para coger un poquito de temperatura, y vamos a dividir un orden, con el árbol , hay maestros ya saben que van incorporar 50 deγοres, esto es una impresión y cada uno pienso el juego que es más, una manera que hay que pagar por nosotros de la casa, el arroz, la busco todo está rico siempre a veces no botada el producto, la gente de la santi, igual es el rechazo dicho antes porque por ejemplo la santi, que me sube, se ha mirado el lajo y la gente de los pobres, hay gente por ejemplo que no les gusta lo que les creer que es un poco más natural, pues, pasar por ejemplo, la vez que no oculta el vapor, que me desocoreis, a ver, a nivel de acusación, porque es un poco porque me da mucho, pero a que te le diga, porque, por ejemplo, con mucha temperatura, lo que pasa es que, al final, esa baja, la luz de la gente, que va, 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 no lo dicho, yo voy a hablar de esto en el momento de que, en el punto de vista, pues, al final, que va, que va, que va, que va a ayudar a la luz en la luz, que le llaman a la luz a la luz, que se ha ido las necesidades, lo que se ha ido a la luz, para que se pueda tener una luz que se va a tener una luz, que se sac выглядит de la luz, y de la luz, que se va a tener la luz que se va a tener una luz más, y, de la luz, de la luz un poquito más, pero, bueno, ya, puede ser el día de año, ¿eh?, ponemos un efecto en la luz, y, vamos viendo la espera, en un sistema, ya, más o menos tenemos caído, a mí, ¿a qué es lo que me gusta?, bueno, La cebolla está de acá abajo, hace un poco esto, ¡ay, chula! Bueno, vamos a ir, o me pasan un poquito. ¡Ay, no! ¡Todo aquí! ¡Qué olores! Esto es bonito, es un punto de la próxima. El estado también aquí, el movimiento que tenemos aquí otro ciudadano, un poquito más pequeño, un poquito más grande, de cada uno ahí, ya digo, que es un punto. Pero, hay que cortar. No disexionarse a hacer la mujer. O sea, es importante cortar. ¡No! Hay que tenerlo de acuerdo. Le damos lo que decíamos, remodelos también, esto ha costado también, lo era el escenario de madera, el engenero de madera, íbamos a ir dando, pero oye, aquí en Sanía parece que estas cosas nos gustan, porque dicen que podemos tener patógenos, Sanía ha costado, importante, aquí tengo, rasco para limpiar las manos, rasco para limpiar su vestigio, importante, el papel también que tenemos, que nos ayuda mucho a limpiar también otros, y por eso, pero si, cuando sacamos, aquí estamos en el agua, bueno, ahí tenemos, eh, muy rico, muy rico, muy rico, muy rico, bueno, ya tenemos un poquito ahí, que son frías, eh, tranquilamente, primero veamos ese toque, ya, poquito a poquito, eh, no antes, porque necesitamos muy rápido el tomate, el tomate ya está ahí, se va volviendo el agua, eh, ese toquecito, eh, que queremos ir dando, eh, y si aquí, por ejemplo, sacamos con tacos, eh, todavía no acaban de dorar, eh, que cojan demasiada temperatura, a medida que va subiendo, eh, voy bajando ahí un poquito, ya, ya tenemos, oye, 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 no, eh, no, eh, no, salud, que estamos en el tiempo aquí cuando nos vemos, eh, hay que disfrutar de la salud, disfrutar de comer, oye, tenemos una cerebro, este es uno, eh, la comida, guau, como estuve aquí, esto, 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 no, esto tiene espacio, también dice mucho, eh, que no sabemos lo importante, es, como, la suerte que tenemos, eh, con estas cosas aquí, poder disfrutar de las, de las comidas, oye, que no tiene nada, es, nosotros, eh, aquí estamos, y eso, eh, vamos, eh, vamos, eh, vamos, eh, vamos a ir dando un poquito a vuelta, eh, hay que disfrutar, siempre es importante cuando podemos controlar temperaturas, eh, vamos, ah, vamos a ir haciendo, así, que, y va somewhere, ya un poquito, como, se, también, ese agua que tiene, ir a ir guato blando, ¿no? ¿No? Una vez, eh, que, lo, que tenemos aquí, lo, que nos gusta es, vamos a añadir ahora el caldo, ya lo que hemos hecho, que teníamos, A ver, esto va a preparar el cariño que ha puesto en el carro aquí para mí. Algo, el centro, el resto, el tronco, el rojo, el limpio, salvo, la cebolla de fuera, su mezcla. muy bien vamos a probar un poco mmmm, así me gusta poquita sal, poquita poquita sal, yo ya sabéis si tenemos sal de mañana eso es lo que tenemos, si nos puede tener aquí una sal de calidad pues tenemos, que vamos a hacer ahora, poco a poco añadimos este caldito esto giro mas o menos con unos tres cuartos aproximadamente de litro le ponemos aquí vale, importante, siempre hay que tener un poquito de más porque al final los arroces tenemos que saber que no siempre van igual, porque el de que recobres hasta que podemos usar mas o menos como puede pasar con el funcionario entonces, al principio del arroz sale un poquito de agua por medida que va a ser el tiempo un poco bien se va a secar, pues es lógico va necesitando más, aunque nosotros tenemos que hidratar bien el arroz vamos a darme a jugar con este segundo tres cuartos de litro si luego necesitamos un poco más un ángel, se va echando poco a poco, no se va a tropear el bar bueno, vamos ahora añadir este arroz ahí vamos y vamos estamos bien todo y luego ya sabéis esto gracias a tu edad luego va a limpiar bien la primera vez luego tenemos aquí los turistas estos del arroz hay disfunciones que tenemos el arroz se toca no se toca una vez que se echa al principio es mejor el arroz y poner bien el esfuerzo y luego dejar como un caño y hacer posible porque si andamos con un hilo de arroz no se hace por un lado no se hace por el otro al final nos queda algo que no esta homogéneo entonces nosotros lo que vamos a hacer es tocarse y lo que vamos a hacer ahora es subimos un poquito al fuego porque ya solo nos queda al final añadir un poco la alcachofa y vamos a poner en el fondo en la superficie de arriba el perejil esto ya es lo ultimo vale asi que vamos a dar un poco de fuego que estará aquí aproximada entre unos 10 minutos y cuando este esta en el munición ya veremos aquí que va trozando este esponjoneo que tiene tiene unos 10 minutos 10 minutos de arroz una vez que tenemos los 10 minutos de arroz lo que vamos a hacer es añadir más al canto asi que paramos un poquito para que se pueda ir colgojeando y luego seguimos para añadir más al canto venga una vez que compran la plata la lista aquí andamos bueno la lista ja me he despido un poco está me estando mas unas dos bichudas una es como nosotros entonces lo he dicho es el amigo Eduardo y no es el amigo un amigo es el amigo y para que no hay buen vino en el ecodófrico pero ya os iremos enseñando a uno de este buen vino que tenemos bueno, y ahora nos vamos a reizar en nuestro plazo a los segundos y esto lleva 10 minutos a fuego fuerte ahora lo que vamos a hacer es ir añadiendo las alcancolajas ya ha reñido un poquito aquí alcalines ya ha dicho esto hay que tener cuidado Si cortamos lo que tiene, creo, como le va a decir, si lo cortamos demasiado, al final lo que va a pasar es que la calzoma va a ir soltando poco a poco, y nos va a quedar pregaciones, es importante tener aquí un poquito que quito a poner el tallo para no cortar. Bueno, esto ya va conseguido, vamos poniendo, que quede bonito, buena presentación, vamos a echarnos el alcanza, la paella, ya como veis quedan muy poquitos, se da a buscar ahí con un poco, pues ahora lo que vamos a hacer es bajarlo un poco, para que al final se nos haga todo bien. Entonces, bajamos el huevo, yo lo tendría aquí a tope de alguna manera, para que vaya haciendo, vaya a rompirlo poco a poco. Y una vez que hemos echado esto, le ponemos, qué importante que hemos echado, el perejil, el perejil que ha aproximado de aquí, bueno, vamos echando, un poco demasiado, que lo coge, también, también, bueno, tiene buena experiencia, le hacemos cargar el codiaco ahí, le damos las manos, un momento, trapo de secar, en el otro lado, en el otro, trapo limpiar, y no me falta, secamos bien, porque queda dos, vamos a añadir ese cago, el perejil que he reservado, para parar un poco, también, siempre fue lo que teníamos, fuerte, vamos a añadir, algo me anda diciendo es, la volví abajo, ok, no me diga que la volví, 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 la volví. Ah, bueno, bastante, en acá ahí tenemos tres, ahí estoy en el chico, tres, y hay que reflexionar, un poquiteles, un poquito de azor, no hace rato, esto ahora queda muy bonito lo ultimo importante yo en este momento hay quien añade ya digo la sal por ejemplo cuando echa la ropa yo en el ultimo momento echa mucho un poquito antes me llevamos siempre a la gente que hay que echar el grano a mi me cuesta esto yo ya tengo que ir al gusto la sal no hay que excederse lo que hablan no se da un problema la sal hay que tener cuidado la sal tiene que ser una sal entera para contestar esto no es el problema del productoico esto no es bueno rey esto no es mucho la tensión esto no estamos tomando la tensión es muchísimo mejor y si no vamos a relajar es que debemos vivir juntos los maños y poder tomar estos viquitos bueno ya lo que vamos a hacer es esto ya esta lo que tiene que ir es rompiendo fuego importante vamos a ir vigilando muy importante es que una poca de masia o fuego que se consuma muy rapido el agua y vemos que el arroz en la parte superior todavía esta ojea un poco de olor es que tenemos que añadir un poquito mas de agua y luego cuando vaya consumiendo nos va a quedar un arroz genial para campeones lo que hemos dicho que vamos a cuidar el hígado yo por si acaso tomo primero aquí el piquito y luego voy a agregar un poquito y todos vamos a depurar y eso que decían ustedes hasta acá todavía por todos lados a que los reyales eh nos dejen bien amigos venga va por vosotros vamos a ir pronto ha sido rico bueno bienvenidos ya mas tenemos aquí esto eh listo eh fijaos eh ay m eh que polita eh caos de la leche esa es otra palabra que escuchareis por aquí mucho eh polita esto es bonita que le decimos mucho a las chicas bueno porque hay muchas chicas bonitas en ustedes y chicos también eh que hay que decir eh que oye tenemos pepca eh pequeñitos igual pero oye y salados eh que también somos eh no solo en otros sitios son salados aquí también tenemos nuestra gracia bueno ya hemos preparado esto nos ha costado después de que como hemos dicho hemos servido mas o menos al principio 10 minutos eh y luego hemos tenido a fuego lento que vaya consumiendo eh el caldo de verduras ese que habiéramos hecho eh 35 minutos y aquí tenemos esta esta receta que hemos dicho que es saludable con esa cachofa eh que nos va a ayudar porque lo importante ya hemos dicho que es la salud eh para limpiar muy bien ahí ese hígado la vesícula eh para que sea diurético también para que vayamos bien luego eh al baño y se limpie bien ese riñón eh y como siempre decimos pues bueno ahora lo que hay que hacer es montar un poquito el plato ahí como siempre pues bueno oye como digo hay artistas eh montar el plato oye voy tomando un poquito clases eh para que me queden mas bonitos porque al final lo que hemos dicho hay que comer también eh con la mirada eh pero ay ay ene yo es que como como por los ojos eh esto esta ya se ve ahí que bonito oye eh eh además me gusta ese tono que lado eh el pimiento fijaos eh ese rojo ahí eh oye ene ene ya ponemos el contraste eh cogemos alcachofas eh esas alcachofas que hemos dicho que van a limpiar bien ahí eh van a ay nenene fíjate eh hay que echar un poquito que voy a comer ahora eh pero bueno vamos a esperar y ya hemos dicho eh como siempre un plato rico eh saludable pensando en todos para toda la familia eh porque esto puede comer también el chaval pequeño eh puede comer aichite el abuelo la mamá eh la abuela eh pueden comer todos que van a disfrutar mucho con esta cocina que estamos haciendo aquí el dos a fundir eh saludable y esperemos que sigamos haciendo muchos eh muchos 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 programas y que estéis ahí esperando venga ahí esta salud come salud venga va otro chiquito no otro chiquito no ya toma uno eh suficiente eh que ya hemos tenido bastante navidad venga a pasarlo bien a urba